Hola En otro vídeo más adelante contare porque he estado tan ausente y como he estado todavía todo este tiempo leyendo los comentarios de ustedes lo primero que me piden siempre una de las la mayoría me piden nanas y tampoco entendí porque en el último vídeo no se oía bien o se oía muy bajito para mi incluso que estaba demasiado alto pero bueno ya lo iré arreglando y a ver que como se oye ahora una de las cosas que más me ha gustado leer es que hay mucha gente que le gusta que dice que en la smr que yo hago les gusta porque les recuerda al de antes al del principio y es verdad que ahora está mucho más no sé cómo explicarlo es mucho más complejo y este tipo de smr es más sencillo que al fin y al cabo entiendo que a la gente le guste más porque se parece más al hecho de que una persona esté contigo y ya está es la sencillez de las pequeñas cosas que una persona se acerque a ti y te acaricie o te hable bajito yo entiendo que hay gente que realmente lo único que busca es eso lo quito porque no termina por ponerme nerviosa incluso me alegro porque alguna gente ha sabido diferenciar eso también también quería agradecer a todas las personas que desde el primer momento han estado viendo mis videos y han estado comentándome y todos estos meses han estado mandando mensajes y escribiendo comentarios porque los leo y la verdad que eso es una de las cosas que me impulsa y me dan ganas de seguir haciendo videos porque la verdad que me siento muy apoyada hoy me he vestido así con esta camiseta con esta camisa azul porque el otro día vi la película de Frozen 2 y y quiero cantar una canción que es la nana de la película que la verdad que me dejó impactada porque me gustó muchísimo y quiero cantarla aquí lo primero que pensé fue en ustedes y en la de veces y en la de veces que me que me decían lo de la lo de que cantara más nanas y la verdad que esta la vi perfecta así que esto es un un regalo y un perdón para ustedes espero que espero que les guste un regalo donde el viento haya el mar por un río la memoria va muy tranquilas dormidia el río lleva la verdad y en sus aguas hallarás las respuestas siempre al caminar escucha en su profundidad no vayas lejos te ahogarás le cantará al que escuche bien en su canción la magia fluirá podrás tus miedos esconder y afrontar toda toda la verdad donde el viento haya el mar una madre es tu memoria ven mi amor hacia tu hogar y la respuesta encontrarás donde el viento haya el mar por un río la memoria va muy tranquilas dormidia el río lleva la verdad y en sus aguas hallarás las respuestas siempre al caminar escucha en su profundidad no vayas lejos lejos te ahogarás le cantará el que escuche bien en su canción la magia fluirá podrás tus miedos esconder y afrontar toda la verdad donde el viento haya el mar una madre es tu memoria ven mi amor hacia tu hogar y la respuesta encontrarás ¿Dónde el viento Oh, allá el mar, por un río la memoria va, muy tranquilas dormidia, el río lleva la verdad. Y en sus aguas hallarás las respuestas, siempre al caminar, escucha en su profundidad, no vayas lejos, te ahogarás. Y le cantaré al que escuche bien en su canción, la magia fluirá, podrás tus miedos esconder y afrontar toda la verdad. Donde el viento, allá el mar, una madre. Es tu memoria, ven mi amor hacia tu hogar y la respuesta encontrarás. La he cantado varias veces para que dé tiempo a que te duermas. Si te gusta dormirte con nanas y puedes dormirte y no te molesta. Así que ahora la voy a buscar en inglés, porque en inglés también la escucho y me gustó la verdad. Bueno. 2 3 4 7 8 9 11 12 12 12 13 20 23 Es un río lleno de memoria Sleep, my darling, safe and sound For in this river, all is found In our waters, deep and true Lie the answers and a path for you Dive down deep into her sound But not too far, world, you'll be drowned Yes, she will smile to those who'll hear And in her song, her magic flows But can you pray what you must fear? Can you face what the river knows? Where the north wine meets the sea? There is a mother full of memory Come, my darling, homeward bound When all is lost and all is found Where the north wine And all is lost and all is found Where the north wine meets the sea? There's a river full of memory Sleep, my darling, safe and sound Where in this river, all is found Where in this river, all is found In our waters, deep and true Lie the answers and a path for you Dive down deep into her sound But not too far, world, you'll be drowned Yes, yes, she will sign to those who'll hear And in her stone, her magic flows But can you pray what you must fear? Can you face what the river knows? Where the north wine meets the sea? There is a mother full of memory Come, my darling, homeward bound When all is lost and all is found Ah, ah, ah. 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 Ah. Ah, 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 ah. Ah. Ah, ah. Ah, ah. Los paisajes, el hielo, el frío, la música, el... no me acuerdo cómo se llama Culkin o algo de eso Es un canto que se le hace a la... Se supone que antiguamente llamaba a la gente así, a las vacas Tú cantabas y las vacas se acercaban a ti Era como para domarlas Y ya de hecho hay una chica en internet que tiene un canal que es solo de eso Y ella creo que es noruega o sueca Y me atrae muchísimo porque de hecho en Frozen sale... Hay muchos gritos de esos Son gritos de... De... que se le llaman así Es como para... perdón... es como para llamar a las... a las vacas y al ganado Y... y me gusta mucho Y... y la melodía de esta nana me recordó... no sé a... a algo así, algo celta El... la música por detrás también Los pelos me ponían de puta La verdad que suena tonta todas esas cosas Pero... igual que con la película Brave Que también he pensado en el próximo vídeo ser una nana de... de esa película Porque... me flipa... me flipo Las... las canciones... eh... no sé... pelo rojo de la... de la... del personaje Los... los bordados... las... los motivos así... celtas de su vestido De todo... la verdad que... y... pero claro... la película es también dada en Escocia Eh... me acuerdo que cuando fui a Irlanda que fue en 2018 Eh... no quería volver O sea... había ido... o sea... yo he ido a Italia, a Roma A Holanda No lo sé, a muchos sitios Pero siempre el último día cuando tienes que cogerte el avión realmente Tienes ganas de irte... incluso en París Cuando fui a Disneyland París Me acuerdo en el avión... eh... en el aeropuerto Estaba deseando que se acabara todo y ya era como... estoy súper cansada Y quiero ir a mi casa Pero cuando estaba en Irlanda Había algo... eh... estaba súper triste en el aeropuerto Había algo que me retenía ahí Eh... no quería irme Estaba... estaba súper triste, no quería que no terminara Y... y claro... me impresionó Eh... el sentimiento que tuve Porque en otros viajes... lo que... sí me gustó mucho París Me gustó mucho Roma Y me gustó Holanda, me encantó Me encantaron muchos sitios Pero... ya se terminó y me voy Pero en Irlanda... me quedé con... unas ganas de volver Increíbles Increíbles Eh... era como... no había... no había volado el avión Y ya quería que otra vez aterrizara Quería repetir el viaje No... quería estar otra vez sentada del avión Antes de aterrizar en Dublin Es una cosa increíble Y mira que en Dublin tampoco me... me encantó El viaje contraté con un bus a las... a los acantilados Eso... eso fue lo que... Ahí fue... ese día sí disfruté Porque yo me quedé en Dublin Y Dublin pues es una ciudad más Tampoco... lo único Los pubs Los bares y eso Estaban siempre... eh... tocando música Saltamos violines Y yo estaba allí Eh... que creía que... vamos Estaba en una película de... en un cuento de hadas Y claro yo tenía... yo tenía clarísimo que quería ver los... los acantilados Y... y que pasa que Dublin está aquí Esto es Irlanda Y Dublin está aquí Y los acantilados están aquí O sea hay muchos más acantilados Pero... la excursión te llevaba a esos... los de Moe Y me recorrí todo el... todo el clandón Para llegar a los acantilados Y claro ese día fue... brutal Porque lo vi todo desde el bus Eh... nos pararon en diferentes castillos Luego al llegar a los acantilados Eh... Fue increíble porque no había visto algo tan grande No había estado en un sitio tan grande Tan majestuoso Entonces supongo que es la misma sensación que tienes cuando estás en Nueva York Puede ser que eres algo tan grande Ese edificio tan grande Pues lo mismo sentí yo cuando me asomé Y vi... Ese pedazo de piedra enorme Y vi una montaña enorme Y el mar abajo Y una hormiga Tan grandioso Y... y fue como... no sé Se me llenó el pecho Me encantó la sensación Además había un hombre cerca En el camino Tocando la gaita O sea que estaba en un sueño La verdad que fue un viaje mágico Me encantó Lo recuerdo con mucho cariño Y tenía claro de que quería volver muy pronto Pero bueno No ha podido ser Espero que sea... Espero volver a ir No sé cuándo Pero tengo que volver Fui a Roma He ido a Londres Y Holanda Y en todos esos sitios Me da igual volver Siempre... Digo mira Es que no volvería Ya lo he visto Y... Me da igual Pero en Irlanda Quiero volver Y quiero ver otros sitios del país Bueno Espero que les haya relajado este vídeo Y lo siento por la chapa Del final Pero... Creo que les diría un vídeo Un poco más largo Y... Y prometo que ya El próximo vídeo Será muy pronto Porque... No tengo nada que hacer Ya que estamos aquí todos Confinados Como ven yo también estoy en casa Salgo a trabajar Pero... Pero... Vuelvo Y... Y me protejo O sea que... El próximo vídeo Será otra nada Y... Y del mismo rollo Como de Brave Muchas gracias Otra vez Por el apoyo Que me dan siempre Y... Y espero estar a la altura Comparado con el cariño Que ustedes me dan Yo también les tengo mucho cariño A todos Un besito Y... Y... Y...